C-U-C-U-P-A 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 ¡Buenas raguadas! ¡Mejor de lo que voy a hacer! ¡Vamos! Walter Gracias mi hijo Alcalde Un abrazo Contento mismo Y unas palabras, que salieron a esta Cuta Le pusieron un buen juego ¡Epa! ¡Fal Estadio Chambieles! Viene, viene el gol Eso en el onzuelo, eso en el final Porque discúntate por vivo, voy pa' ganar ¡Lleva al estadio, hinchas, ¿quieres? Viene, viene el gol Eso en el onzuelo, eso en el final Porque discúntate por vivo, voy pa' ganar ¡Epa! ¡Pal estadio, hinchas, ¿quieres? Viene, viene el gol Que suenen los cueros, que suene el timbal Porque discúntate por vivo, voy pa' ganar Pues sí, señores, aquí solo tocan, son los mejores Ramiro Suárez Goleador Goleador Ramiro Suárez Marquea un buen gol